Yo soy feliz y canto al darme cuenta Que mis dolores y plegarias son Y mientras sufro más arriba pienso Hasta llegar a esa mi mansión La tierra rica perderá su brillo Al recordar que todo es temporal Estos misterios que aquí me asustan Ya reiremos en el más allá Y mientras tanto seguiré cantando Siempre en mi mente llevaré su cruz Hasta que vea la ciudad eterna Donde a morarme llamas tú Si este mar parece que me hunde Viene un problema y el otro se va Más cuando leo en la Biblia encuentro De todos ellos nos librará Jehová Y mientras tanto seguiré cantando Siempre en mi mente llevaré su cruz Hasta que vea la ciudad eterna Donde a morarme llamas tú Donde a morarme llamas tú Y mientras tanto seguiré cantando Y mientras tanto seguiré cantando